Y aquí tienes otra de las unidades más buscadas por los clientes alrededor de todo Puerto Rico y que solamente se esmera en conseguir en óptimas condiciones para ti cliente exigente Magic Auto Corp desde la ciudad señorial de Ponce donde la magia está hecha realidad Aquí tienes el más buscado Mitsubishi Lancer Grand Touring año 2009 Escuchaste bien Mitsubishi Lancer Grand Touring año 2009 en nítidas condiciones Si buscas una unidad tope de línea en nítidas condiciones y tienes el presupuesto de un sedán básico ya encontraste lo mejor de los dos mundos Observa bien este video y no dejes pasar este super auto Este Mitsubishi Grand Touring o GT te trae body kit de fábrica, focos de niebla, grill cromeado aros de aluminio y por supuesto ya esta unidad entró al departamento de servicio donde se le hizo una inspección de extremo a extremo una certificación desde la A hasta la Z y el auto está listo para que llegues a Ponce y empieces a disfrutar de él Observa su spoiler de baúl, observa su pintura blanca que se le ve brutal Observa sus aros de aluminio, sus gomas y la suspensión en espléndidas condiciones como solamente Magic Auto se suena en encontrarlo Observa su body kit de fábrica, observa sus aros de aluminio y observa la suspensión y las gomas en nítidas condiciones y dime quien en Puerto Rico se esmera en conseguirte estas unidades y quien te da todos los detalles como lo hace Magic Ahora quiero que obsérvese el interior que está espectacular Observa sus paneles, cristales eléctricos, seguros eléctricos Observa su tapicería doble tono, esta unidad puede subir y bajar la sentadera Observa el espaldar, el descansa de brazos, transmisión automática Observa la butaca del pasajero, los paneles, alfombras originales Observa el dash, sistema premium de sonido Controles de radio en el guía, cruz control Observa el plafón, súper nítido Y esta unidad tiene tintes de privacidad Observa los paneles Observa la tapicería En el área de pasajeros Y el espacio de piernas Sigue deleitándote con todos los detalles de este Mitsubishi Lancer Grand Touring Año 2008 Observa el baúl Y los asientos puedes echarlos hacia el frente si necesitas mayor espacio Y esta unidad viene, verdad, alfombrada, insulada, de fábrica Te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading con o sin deuda Que tenemos financiamiento a través de todos los bancos Y que trabajamos con todas las compañías de seguros Donde podemos cotizarte la póliza con mayor cubierta y menos costo Para que el pago se acomode en tu presupuesto Y este Lancer Grand Touring es año 2009 Ahora quiero que veas el motor Aquí tienes un motor MIVEC Cuatro cilindros Ya verificado Inspeccionado Y certificado Por los técnicos de Magic Autocorp Se encuentra en nítidas condiciones Y listo Para que llegues a Ponce Y empieces a disfrutar de él Dime que no está espectacular Este Mitsubishi Lancer Grand Touring año 2009 Que solamente se esmera en conseguir En óptimas condiciones para ti Magic Autocorp Desde Ponce Solo en Magic